Bien, como les decía, los saludo, y claro, mi currículum parece harto grande, pero en el fondo quiero decirles que soy una servidora que vive apasionadamente su compromiso con los más pobres, especialmente las más pobres, y dentro de esas más pobres, las mujeres privadas de libertad. Y quiero contarles que en este minuto yo estoy aquí en la cárcel, estoy en lo que es mi comedorcito pequeño, conectándome con ustedes, yo estoy viviendo acá desde el marzo, 19 de marzo del año pasado, y ahora estoy saliendo a poquito a San Felipe, cada 15 días voy, porque como tengo esta nueva responsabilidad, que en definitiva la he aceptado con harta humildad, pero también como desafío, porque creo que es el momento de que las mujeres vayamos asumiendo también algunos liderazgos en la iglesia, y si podemos hacerlo y abrir puertas para que otras vengan, es feliz de hacer. Así que en este contexto he tratado de preparar esta presentación con harto cariño, pero también yo no soy académica, no soy experta en nada, como les digo, solo soy experta en amar apasionadamente la misión que Dios me encomendó. Así que quiero partir con este tema que se llama la justicia social por caminos de paz. Y quiero, a ver, ¿cómo hago aquí? La justicia desde una perspectiva bíblica. Para entrar en esta reflexión o aproximación, he tomado algunos textos pequeños, yo creo que hay muchísimo más en la Sagrada Escritura, con el versículo de San Mateo 23.23, y que dice, quienes practican la justicia, quitando lo básico y fundamental a los demás, no son de Dios. Así lo oró y aprendió Jesús, ¿sí? En la lectura del profeta Isaías. Jesús está haciendo aquí alusión a Isaías 58.8, que dice, delante de ti irá la justicia, y la gloria del Señor seguirá tus pisadas. Y un texto que les quiero citar aquí, que dice, esta era la de Isaías, Ezequiel está hablando en Ezequiel 34, de los malos pastores y los buenos pastores. Yo creo que todos de alguna u otra manera lo hemos rezado, y lo hemos escuchado muchas veces. Y ahí Ezequiel dice que él apacentará a sus ovejas con justicia. Yo creo que eso es súper importante, porque nosotros somos todos pueblo de Dios. En el concepto bíblico estamos hablando del pueblo de Dios, de las ovejas como pueblo de Dios, ¿no? Y la justicia se... Después el libro de Amós está cruzado, está cruzado por muchos textos de justicia. Yo creo que Amós es uno de los profetas que más nos habla de justicia. Y quise tomar esta cita. No han sabido lo que es hacer justicia, dice el Señor. Han amontonado en sus casas tesoros de iniquidad y de rapiña. Es un texto fuerte. Pero que debiéramos nosotros hacer alguna reflexión con respecto a esto, ¿no? Jesús no solo pide a quienes somos sus seguidores que permanezcamos en él, sino que sus palabras permanezcan en nosotros, en nosotras. Que no las olvidemos. Jesús quiere que vivamos el Evangelio y lo vivamos en profundidad. Porque sus palabras para nosotros y nosotras son espíritu y vida. Las obras de justicia están siempre en relación con la sociedad, con los demás, con los otros. La justicia se caracteriza por el bien común y la misericordia con la relación interpersonal. La justicia proclamada por Jesús es para que todos y todas tengamos lo necesario, básico y fundamental. Pues todos somos hijos e hijas de un mismo padre. Y así lo vivieron las primeras comunidades cristianas. Lo podemos encontrar en Hechos 4, 32, 35. Todo se ponía en común. Por lo que entre ellos no había necesidad. En el libro de Mateo, además nos da otras pistas. En Mateo 5, 45. Dice, Él, o sea, Jesús, Dios, hace salir el sol sobre malos y buenos. Y llover sobre justo e injusto. Es decir, todas las ciudades, todos los pueblos, estamos compuestos por diversidad de personas. Y nos invita a ejercer el bien sobre todos y todas, independiente de su condición, situación, del lugar donde vengan y de sus opciones de vida. Es decir, sin discriminación. La justicia según santo Tomás de Aquino. Como les digo, yo no soy académica, pero estuve por ahí humeando para poder hacer esta presentación. Este teólogo y filósofo italiano, que muchos de ustedes lo habrán estudiado muchas veces, es del siglo XIII. En su suma teológica define la justicia como el hábito por el cual el hombre le da a cada uno lo que le es propio, mediante una voluntad constante y perpetua. En un sentido general, la justicia es la virtud por la cual una persona dirige sus acciones hacia el bien común. De esta forma, la definición clásica de justicia, elaborada por Aristóteles y desarrollada por santo Tomás, de dar, entre comillas, a cada uno lo suyo, sirvió como base al pensamiento social, al pensamiento social cristiano, en la elaboración de su propio planteamiento de justicia, a partir del cual pueden comprenderse las nociones de los derechos. La justicia siempre se dirige hacia el bien del otro, hacia el bien común. En la tradición católica, la justicia sí, indicada también se le ha llamado justicia general, que hace alusión a dar a cada uno lo que le corresponde, en sentido de equidad, ¿no? También de justicia legal, aquí deben haber varios abogados presentes. Y esto ha trascendido más allá de los límites de la iglesia, dando base a los códigos penales, y creo que todavía, para los que han estudiado o estudian Derecho, creo que están las mallas de la Escuela de Derecho. Y la justicia social, que es la representación que viven los pueblos. Lo podemos observar, por ejemplo, en nuestro país, escuchaba atentamente a los dos expositores antes, la historia que hemos tenido, y a partir de los tiempos duros que vivimos como país, especialmente ahora, en lo puntual a partir del estallido social. Y esto siempre está asociado a movimientos sociales. Y en este sentido podemos preguntarnos, la pregunta quizás que hoy día se han hecho muchos, desde anoche se estarán haciendo y no estaremos haciendo, ¿qué pasó con nuestra tradición política? ¿Qué pasó con los partidos tradicionales? Que al parecer veía anoche Mesa Central, y como que todos se sentían perdedores, solo habían algunos ganadores. Esto, este sentido, como que hay una renovación hoy día, en este deseo de hacer el bien, ¿no? Y quizás las formas no siempre son las mejores. Lo social de la justicia. No fue hasta mediados del siglo XIX cuando se utiliza por primera vez el término de justicia social en boca de Luigi Taparelli, sacerdote jesuita italiano. En su obra Ensayo teórico sobre el derecho natural, apoyado en los hechos publicados en 1843 en Livorna, Italia, él señaló lo siguiente, la justicia social debe igualar de hecho a todos los hombres en lo tocante a los derechos de la humanidad. Taparelli, 1949. Desde el desarrollo histórico de los derechos humanos instituidos el 10 de diciembre del 48, pero ya antes de eso, la iglesia hacía mucho tiempo, más de 100 años atrás, que venía hablando de justicia. Y esto, ¿por qué la humanidad tuvo que tener derechos, los derechos humanos? Es una pregunta que yo me he hecho muchas veces, y que muchos yo creo que se habrán hecho, ¿no? ¿Por qué? Porque nos fuimos capaces de construir juntos, juntas. Y estos tuvieron su origen en las revueltas de Francia, Alemania, después que termina la Segunda Guerra Mundial. Necesitábamos una base legal, donde todos los países de alguna u otra forma fueron firmando y adhiriendo a ellos. Y la iglesia es una de las primeras como Estado, digamos, que firma la Declaración de los Derechos Humanos. La expresión de justicia social se generalizó en las últimas fases de la Primera Revolución Industrial, y la idea era aplicarla a los conflictos obreros que se extendieron a raíz del establecimiento, de la industrialización y la sociedad industrial. Bajo este sistema económico, irá evolucionando, y no será ajena a los mecanismos de desarrollo de la economía. Su puesta en práctica se bajó en el crecimiento económico generado por la sociedad industrial. Y entre esta, de modo especial, por la economía de mercado. Aquí quizás podemos ya apreciar la primera idea de capitalismo. La idea era capitalizar la mano de obra. Y yo cuando leía esto, que me parecía interesante, pensaba, el campo como que deja un poco de producir, la gente emigra a la ciudad. Y yo pensaba, yo soy campesina, yo nací en el Valle de Acolchagua. Mi papá era campesino, y las mujeres del campo, si no emigraban las mayores que yo, incluida yo misma, no teníamos opción en el campo de desarrollo. Porque a lo más llegábamos hasta la escuela básica. Entonces, como que, especialmente las mujeres, empezamos a emigrar a la ciudad. Y probablemente, no quiero hacer con esto un análisis, ni tampoco tengo los datos, pero es como se va construyendo la urbe, digamos, en este caso Santiago, que es donde uno emigra, los cordones más bien de pobreza. No sé, lo planteo como, solo como dato. En 1919, se crea la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, que incorpora la noción de justicia social a su constitución. En la primera clase, como fundamento indispensable de la paz universal. Considerando que la paz universal, cito comillas, la paz universal y permanente, solo puede basarse en la justicia social. Año 1919. En 1931, la noción de justicia social se incorpora plenamente a la doctrina social de la Iglesia Católica. Al utilizarla, el Papa Pio XI, en la encíclica cuadregésimo ano, perdón, el Papa Pio XI, en la encíclica cuadregésimo ano, la justicia social es un límite al que debe sujetarse la distribución de la riqueza en una sociedad, de modo tal que se reduzca la diferencia entre los ricos y los necesitados, a cada cual, a cada cual, por consiguiente, debe dárselo lo suyo en la distribución de los bienes, siendo necesario que la participación de los bienes creados se revoque y se ajuste a las normas del bien común o de la justicia social. Pues cualquiera persona sensata ve cuán gravísimo trastorno acarrea consigo esta enorme diferencia actual entre unos pocos cargados de fabulosas riquezas y la incontable multitud de los necesitados. Pio 11, 1931 Estoy atrasada, parece, con la... Ahí estaba. Aproximaciones actuales. Hoy, ¿cómo entendemos la justicia social? Es importante considerar las dimensiones fundamentales de la vida de las personas como el criterio de la justicia social. El ordenamiento económico, social y jurídico es justo o injusto por facilitar o no a las personas las capacidades básicas para llevar una vida plena a partir de sus necesidades y características personales. Marta Nussbaum, en el 2006, que empezó a analizar los conceptos de Amartya Sen, el premio Nobel de Economía, continuó trabajando de manera independiente y elabora una lista de las capacidades básicas que conforman su teoría, entendidas como el conjunto de funcionamientos que son factibles para una persona que ésta puede elegir, ¿no? Las denomina las 10 capacidades funcionales humanas, centrales, lo justo que lleva la plenitud en la vida. Por ejemplo, toda persona debería ser capaz de llevar una vida de una duración normal. ¿Eso qué está apuntando? A la salud. Nadie debiera morir antes que Dios la llama, decimos desde el punto de vista de la fe, pero también hay gente que se muere hoy día esperando en los hospitales y eso lo sabemos. La salud corporal, tener adecuadas condiciones de salud, vivienda, alimentación, integridad corporal, gozar de libertad, de movimiento, inseguridad, estar a salvo de la violencia sexual, de la violencia de género, de abusos y todo tipo de maltrato, sea este de forma personal o estructural. Tener sentido de imaginación y pensamiento propio, recibir una educación que permita desarrollar estas capacidades en un ambiente de libertad para manifestar gustos y creencias, utilizar la mente con garantías de usar la libertad de expresión, política, artística y de culto religioso. Las emociones, capacidad de amar, de estar agradecido, agradecida en las diversas formas de asociación humana, tener vínculos afectivos con cosas y personas ajenas a nosotros mismos, supone la capacidad de desarrollarse emocionalmente. El concepto de juego, ser capaz de jugar, ser capaz de reír, de gozar, de disfrutar, en otras palabras, ser feliz. La razón práctica, ser capaz de formular una concepción del bien y un plan de vida e iniciar una reflexión crítica sobre la planificación de la vida, supone la protección de la libertad de conciencia. Hoy día nosotros, todos los que estamos en esta clase hoy día y los que estamos participando de esta Escuela de Líderes, todos tenemos esta capacidad de estar hoy día aquí escuchándonos, de estar interpretando, de poder hacer preguntas, porque tenemos buena conexión a Internet, porque hemos estudiado, porque tenemos capacidades. Hay muchos otros que tienen muchas capacidades, pero que no han tenido las oportunidades. La afiliación, capacidad de vivir con otros, de establecer relaciones sociales, de ser respetado y no discriminado, ser capaces de vivir con otros y hacia otros, reconocer y mostrar interés por otros seres humanos y comprometerse en diversas formas de interacción social, ser capaces de ser tratados y tratadas como personas dignas, cuyo valor es idéntico al de los demás. Esto implica protección contra la discriminación por motivos de raza, sexo, orientación sexual, religión, casta, etnia u origen, origen nacional, internacional. Control sobre el propio ambiente, gozar de oportunidades de participación, derechos de propiedad, derechos al trabajo, desde el punto de vista político, ser capaces de participar eficazmente en las decisiones políticas, junto con la libertad de expresión y de asociación. Y otras especies, dice esta autora, ser capaces de respetar, dice ella, los animales, las plantas y demás especies del mundo natural. Y esto está conectado pero 100% con el cuidado de la casa común que nos plantea el Papa Francisco en laudato sí y que la han reflexionado y la han leído creyentes y no creyentes, ¿no? Por lo tanto, mientras más espacios de justicia existan, más libres voy a ser para poder decidir. La justicia social en la iglesia. El término es citado siete veces en la encíclica cuadragésimo ano y siempre acompañado de los adjetivos conmutativos, legal es la general. Se trata de un concepto que trae exigencias precisas, teniendo como criterio la dignidad humana. Para Pionce existe una ley de justicia social que debería regir cualquier modelo económico, dice el Papa. Es necesario, dice, que las riquezas en continuo incremento con el progreso de la economía social sean repartidas por los individuos y por las clases particulares, de tal manera que se salve siempre la utilidad común de la que hablaba León XIII, o en otras palabras, que nada se perjudique el bien general de toda la sociedad. Esta ley de justicia social prohíbe que una clase sea por la otra excluida de la participación de los beneficios. Número 57. La justicia social considera al ser humano en su condición de persona humana, sus derechos y deberes como miembro de la sociedad, así como todos tienen obligaciones, todos tienen beneficios, ya que el bien común se realiza solamente cuando todos y todas y cada uno tengan todos los bienes que las riquezas naturales, el arte técnico y la buena administración económica pueden proporcionar en el apartado 75. En el orden económico, la fórmula de la justicia social sería todos los bienes son necesarios para todos y no para algunos pocos. La justicia social no se aplica solamente al campo económico, también las instituciones públicas deben adaptar el conjunto de la sociedad a las exigencias del bien común, es decir, a las reglas de la justicia social. Los cuadragés y mano número 110. Los seres humanos considerados como personas son iguales y por lo tanto toda desigualdad en aspectos constitutivos de la persona, como es el caso de sus necesidades materiales básicas, debe ser eliminada. La justicia social inspira la reforma de las instituciones, el Estado tiene un papel instituible en la aplicación de esta ley, en el número 79, siempre en colaboración entre Estado, empresa y sociedad. Me parecen tan conocidas estas palabras y estamos hablando de hace muchos años atrás, esto de la colaboración entre Estado, empresa y sociedad, hoy día nosotros estamos hablando exactamente igual, para poder crear proyectos de desarrollo de las personas, hombres y mujeres privados de libertad, crear estas alianzas entre Estado, empresa y sociedad. Todos somos responsables del crecimiento del otro y de la otra. El Concilio Vaticano II en Gaudium et Spet entrega dos fundamentos teológicos que margen la justicia social y su aplicabilidad. El primero es la dignidad de la persona humana creada a imagen y semejanza de Dios. Y dice, la igualdad fundamental entre todos los hombres debe ser cada vez más reconocida, ya que dotados del alma racional y creados a imagen de Dios, todos bien, todos tienen la misma naturaleza y origen y redimidos por Cristo, todos tienen la misma vocación y destino divino. pero debe superarse y eliminarse como contrataría la voluntad de Dios, o sea, como que la contradice, ¿no? Cualquier forma social o cultural de discriminación en cuanto a los derechos fundamentales de la persona por razón de sexo, raza, color, condición sexual, lengua, religión. En efecto, dice, en el número 29, las excesivas desigualdades económicas y sociales entre los miembros y pueblos de la única familia humana provocan el escándalo y son obstáculos a la justicia social, a la equidad, la dignidad de la persona humana y finalmente a la paz social e internacional. Y el segundo fundamento se encuentra en la referencia a la creación de algún organismo de la iglesia encargado de estimular a la comunidad católica a la promoción del progreso de las regiones necesitadas y de la justicia social entre las naciones. Creo que por esta época nace Cáritas, Cáritas Internacional, Cáritas Chile, que parten quizás con ayudas sociales concretas, pero la idea que todas deben proponer a la promoción y a la dignidad de las personas. La justicia social como exigencia de la dignidad humana tiene alcance global y encuentra su fundamentación teológica en el principio del destino universal. Dios ha destinado la tierra con todo lo que contiene para el uso de todos los hombres y de todos los pueblos, de modo que los bienes creados deben llegar equitativamente a las manos de todos según la justicia secundada por la caridad en el número 69 de Gabriete. Pablo VI, siguiendo esta orientación del concilio, crea la Comisión de Justicia y Paz en el año 67. Juan Pablo II mantiene la justicia social como un eje de la doctrina social. Para él, la cuestión social es identificada como cuestión de justicia social en cuyo origen se encuentran las estructuras de pecado y los mecanismos perversos, el texto de solicitud rey social. Al situar el trabajo humano como clave de la cuestión social, el compromiso con la justicia se concreta en primer lugar en la lucha por los derechos laborales, labor en exceso. La prioridad del trabajo sobre el capital es una de las exigencias de justicia social y los sindicatos son los exponentes de esta lucha, labor en exceso. Luego, Benedicto XVI en Caritas Imperitatis recuerda que la doctrina social nunca dejó de poner en evidencia la importancia que tiene la justicia distributiva y la justicia social para la propia economía de mercado, no solo porque integrada en las mallas de un contexto social y político más vasto, sino también por la red de las relaciones en que se realiza. El Papa Francisco ampliará el concepto de justicia social de Torneli Galesi. El Papa Francisco en 2016 en Evangelii Gaudium recuerda que nadie debería decir que se mantiene alejado de los pobres, pues nadie puede sentirse exonerado de la preocupación por los pobres y de la justicia social en el número 201. Y en el texto de Laudato Si el Papa dice a menudo falta una conciencia clara de los problemas que afectan particularmente a los excluidos. Estos son la mayoría del planeta, miles de millones de personas. Un verdadero enfoque ecológico siempre se convierte en un enfoque social que debe integrar la justicia de los debates sobre el medio ambiente para escuchar tanto el clamor de la tierra como el clamor de los pobres. Número 49. Implicaciones de la justicia social para la vida de la iglesia. Lamentablemente somos nosotros, nosotras, los que nos hemos desconectado de esta perspectiva de religión y de vida. Y eso ha significado, primero quiero hacer aquí como una pequeña reflexión en torno a ustedes, dirán, ¿qué tiene que ver la Eucaristía? esto, pero tiene mucho que ver. Dice la Eucaristía, el sacramento de la presencia de Dios. Todos nosotros seguramente vamos a misa. Algunos podemos ser de misa diaria, si podemos, hoy día está más difícil. Pero para la justicia de tipo social, perdón, la Eucaristía como el sacramento de la comunión con Dios y entre nosotros y nosotras se encarna plenamente en la unidad, en una tradición reinterpretada a través de la persona de Jesús. En la Eucaristía Jesús es dado a todos y todas como signo visible. La participación de la Eucaristía sin compromiso y la justicia social vacía su significado más profundo. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que si vamos a misa y no tenemos un compromiso con la otra persona, con el otro, con los otros, nuestra Eucaristía puede quedar vacía. Porque Dios nos pide contemplar en la Eucaristía contemplar a Jesús, pero Jesús tiene rostros. Y eso yo lo he aprendido aquí en la cárcel. Nunca he contemplado más rostros de Jesús sufriente que aquí, pero también he contemplado rostros de Jesús resucitado aquí, rostros llenos de esperanza. Entonces, mi comunión con Jesús no puede no ser comunión con el hermano o con la hermana. La justicia social va más allá de la caridad. La caridad es entendida como un servicio directo, la entrega de una donación o servicio para responder a una necesidad inmediata que es recurrente y necesitará otra respuesta de donación o servicio en un futuro próximo. La justicia es la acción de la comunidad para atacar la raíz de la causa del mal social. Nosotros estamos viviendo un periodo de bastante inestabilidad, quizás, yo no soy política para nada, pero he escuchado a todos los panelistas que han pasado, pero quizás hacemos harta caridad, pero nos cuesta más hacer promoción humana. Y eso consiste en darle al otro lo que le corresponde. Por eso no hemos logrado atacar la raíz del mal social. Por lo que se resolverá si se ataca la raíz esto se resolverá, pero todavía no hemos llegado ahí, estamos desafiados, todos estamos desafiados y desafiadas. El Ministerio de la Justicia Social respeta plenamente la dignidad de cada persona, promueve el desarrollo humano y ayuda a la gente a ayudarse a sí misma, es decir, a ser protagonistas de sus procesos, a no solo dar. Hay un dicho por ahí que ni siquiera lo sigan como bíblico, no dice, no hay que solo dar el pescado, hay que enseñarle al otro a pescar. Y eso, escucha que es cierto. La práctica de la justicia social es fundamentalmente la tarea de una comunidad de fe. Debido a que la justicia social es vivir los valores del evangelio en el ámbito social, debe ser la labor a favor de la comunidad y no de unos cuantos solamente. Así solo tenemos individuos comprometidos en acciones de justicia social, en lugar de una comunidad de fe como una comunidad que participe en ella. Es una forma incompleta de acción a favor de la justicia social en la iglesia. Díganme que no ha sido hermoso este tiempo contemplar en las comunidades, en las capillas, en las parroquias, las joyas comunes. Porque el pobre cuando siente hambre sabe que el otro pobre también tiene hambre y esa es la organización comunitaria, pero que ellos mismos son capaces de responder a esa necesidad tan básica como la alimentación. Pero esto hay una larga historia atrás. La paz por el camino de la justicia. La paz social en cuanto a convivencia de las personas en el orden de la justicia es presupuesto fundamental para el bienestar del bien común. León XIII en la Rerum Novarum y como tal aspiración eterna de hombres, mujeres y pueblos. Esta aspiración histórica constituye hoy anhelo premiante ante dos hechos que consideramos caracterizan esencialmente a la sociedad contemporánea. La sensibilización del hombre frente a los problemas de la comunidad internacional como consecuencia de la elevación del nivel cultural de las masas y del desarrollo de los medios de comunicación por una parte y por otra el peligro de catástrofe que se encuentra dicha comunidad ante la acumulación de artefactos cada vez más mortíferos. Eso lo decía Pablo VI en un discurso que le hizo el 21 de octubre de 1973. Y como decía Pío XII la paz es el anhelo más ardiente de todo el que ama sinceramente a la humanidad que aspira a vivir tranquila y pacíficamente en la dignidad y en el honrado trabajo. Pablo VI en el documento octagésimo adveniam publicado por motivo del 80 aniversario de la reunión de la reunión pone de manifiesto como en todas partes se aspira a una paz inspirada en el respeto mutuo entre los individuos y los pueblos. Juan XXIII dice debería ser mantener y consolidar la paz de las naciones fomentando entre ellas relaciones amistosas basadas en los principios de igualdad. respeto y múltiple cooperación de todos los sectores de la convivencia humana Pachin y Terres en número 135 cuando decía anteriormente esto de la acumulación de artefactos cada vez más mortíferos que estábamos citando en el año 73 a Pablo VI uno se pregunta y hoy día estamos por todos lados amenazados y ya quizás no vamos a tener una tercera guerra mundial con artefactos bélicos pero tenemos la pandemia tenemos los virus estamos como azotados por todas partes entonces ¿cómo me hago responsable de mi gente cada país cada nación ¿cómo la gente migra? ¿por qué migra? ¿por qué hoy día Chile se ha convertido en uno de los países que más que tiene tanto inmigrante no sé si más pero tiene muchos inmigrantes gente que viene a buscar una mejor calidad de vida y uno dice ¿por qué? ¿qué está pasando en esos otros países? ¿es que no hay paz? ¿es que no hay justicia? ¿qué ha pasado? ¿dónde el ser humano se volvió tan inhumano para no construir en el crecimiento del otro de la otra? el problema de la paz está relacionado con el de justicia y la superación de los males sociales unas veces como origen y otras como consecuencia de los muchos otros problemas que inciden en dichos males sin la paz es imposible la existencia de un orden social verdadero eso lo dijo León III en Renunovaron y por lo tanto de un bien común temporal Pío XI la paz es en definitiva necesaria al individuo necesaria a los estados necesaria a los pueblos para la consecución de sus fines la paz es una virtud eminentemente positiva por ello no puede confundirse con un mero equilibrio de fuerzas un mantenimiento del orden la seguridad o una ausencia de guerra en palabras de San Agustín citadas por Pío XII decía la paz es tranquilidad en el orden considerado este a su vez como armonía en lo diverso una situación de paz supone que todas las personas se encuentren integradas en la sociedad y todos los pueblos en el orden internacional en esta idea profundiza la constitución en el concilio Vaticano II al señalar que la paz no es mero equilibrio de fuerzas o ausencia de guerra ni puede surgir de una hegemonía despótica la paz es obra de la justicia y del amor fruto del orden y necesita de un continuo hacerse y de una constante vigilancia por parte de la autoridad la paz no se consigue con la represión y eso todos lo sabemos y lo hemos experimentado en síntesis es necesario que haya una justa distribución de los bienes entre todos los hombres diversidad de números de texto de la cuadragésima así como también necesitamos de una armonía entre el desarrollo económico y el progreso social dada la mayor interdependencia de cada día se experimenta entre los pueblos que se experimenta perdón entre los pueblos no es posible que se conserve durante mucho tiempo una paz fecunda entre ellos si sus condiciones económicas y sociales son excesivamente discrepantes Madeline Ballistra en el número 157 tanto las personas como las familias y los pueblos deben gozar de condiciones de auténtica libertad en todo momento deben darse las condiciones externas que permitan a cada individuo en particular y a cada comunidad en general alcanzar y disfrutar de un desarrollo pleno la propiedad y el uso de los bienes materiales han de establecer las condiciones necesarias para que la sociedad goce de paz fecunda la lucha de clases debe ser superada haciendo que en la sociedad reine no un ambiente de odio sino de cooperación y de honesta discusión para que de ella salga el fruto de la paz social la lucha de clases siempre que se obtenga de enemistades y de odio mutuo insensiblemente se convierte en una honesta discusión fundada en el amor a la justicia que si no es aquella paz que todos anhelamos puede y debe ser el principio por donde se llegue a la mutua cooperación profesional la justicia social movida por la caridad ha de ser siempre norte que oriente la paz social ya que esta es fruto de la justicia conviene que las instituciones públicas y toda la vida social estén imbuidas de la justicia y la caridad social cuaregésimo ano número 88 yo partí esta reflexión citando al evangelista Mateo y quiero leer una reflexión que leías un tiempo atrás a partir de Mateo 25 es una reflexión que no es mía pero que me hace mucho sentido dice el evangelista Mateo nos dice que seremos juzgados con base a la justicia y serán benditos los que no acumulan y comparten lo que es necesario y básico para todos y todas ¿qué es lo que tenemos que compartir? cosas tan básicas como el agua la salud el vestido y el estar cubiertos en el acoger al otro a la otra al diferente el acompañamiento a las personas debe ser en libertad sin coerción el evangelista concluye que es un acto brutal y despiadado negar lo necesario y fundamental a un hijo o hija de Dios y los llama malditos Mateo 25 31 46 esta barbarie se dio en tiempos de los primeros cristianos y se da ahora en muchas naciones donde se impone el estado y todo es uniforme o donde se privilegia el capitalismo salvaje en favor de unos pocos quitando lo indispensable de las mayorías así lo expresa la conferencia latinoamericana de obispos en Medellín en el año 68 por lo tanto el Papa Pablo VI concluyó que el nombre de la paz es justicia entonces yo quería terminar citando no sé si fue el senador Minami o el otro expositor senador también que dijo que el Papa Juan Pablo II había dicho que el amor es más fuerte y esas palabras quedaron resonando en nuestros corazones en todos los chilenos y chilenas y creo que sí yo creo que sí el amor es más fuerte pero yo creo que nosotros hemos dejado de amarnos en nuestro país quizás el odio se ha acrecentado en nuestros corazones y ya creo que creemos que la única forma de buscar la paz es a través de la violencia de buscar la justicia a través de la violencia y eso creo que nosotros no podemos seguir tomando palco debemos debemos y tenemos que tener acciones concretas cuando el Papa Francisco estuvo acá en Chile en la cárcel les quiero compartir que esas frases que yo dije que Chile se encarceló la pobreza lo dije no por una teoría lo dije por una práctica porque llevo 16 años trabajando en esta cárcel donde estoy hoy y trabajé 6 años en la cárcel de Valparaíso y nunca me ha tocado ver gente encarcelada a BC1 y no estoy diciendo no estoy haciendo ningún juicio de valor con esto por favor no quiero no quiero que vayan a decir algo en contra de eso sino que simplemente porque los pobres no tienen como pagar un buen abogado porque la justicia en Chile es un poco arbitraria por ahora esperemos que todo se vaya mejorando en la vida y que todos tengamos acceso a la misma justicia y si no aquí en la cárcel se repiten los mismos patrones que existen afuera en las poblaciones que hoy día tienen tomada el tráfico de drogas y no hemos sabido nosotros poner como Estado como sociedad poner límites en eso quiero terminar con una frase de mi santa fundadora que es una monja francesa ella dice una persona vale más que un mundo ella decía antiguamente un alma pero a través del tiempo la hemos ido traduciendo y yo estando aquí en la cárcel he llegado a la conclusión que una mujer vale más que un mundo y una oportunidad a esa mujer le hace un mundo de diferencia ahí